En la mañana de a las 7 y recibimos al Padre Marcelo Barrio Nuevo. Buen día, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Una primera pregunta que hacer. ¿Qué hacemos con ODEC? Hay que trabajar más seriamente y hay que afianzarse en el Campeonato Nacional. Ahí está, todo en la definición. Muy bien. Está muy bueno. Bueno, el tema de la Semana Santa, lógicamente, es el motivo central por el cual lo hemos convocado. Padre, pero aprovechando la nota de María recién con estos colectivos que salen de la Catedral, ¿siguen recibiendo donaciones así, verdad, para los inundados? Sí, seguimos recibiendo. En este periodo de 15 días hemos llegado a 30 toneladas. 30 toneladas de ayúdame. Sí, entre el elemento líquido, mercaderías, ropa, colchones. Y eso ya se fue entregando. Hoy tenemos fácilmente cuatro salones grandes de la Catedral totalmente ya clasificados. Y aunque podamos llegar a abastecer todos los sectores que queremos hacerlo allá, porque ya se va haciendo, siempre hay necesidades también en nuestros sectores diosesanos. Entonces, ya esta semana empezó a aparecer gente de la propia capital para pedir ayuda muy variada. Y bueno, lo magnífico de esto, primero, como dijimos ayer en el comunicado de la Pastoral Social, es ver la grandeza del pueblo tucumano. Acá hubo toda una realidad que era la inclemencia del tiempo, el Estado naturalmente dando la correspondencia propia que le corresponde, pero también el aspecto más humanístico, el rasgo humano del tú a tú con las personas, lo ha puesto la misma sociedad civil, ¿no? Sí, es cierto. Es ir, acercar, meterse, limpiar. Es cierto, sí, sí. Que indudablemente eso hace al conjunto de la sociedad civil, porque no todo lo puede hacer el Estado. El Estado está para cosas de mayor estructura, de mayor permanencia, y el rasgo humano, humanístico, lo hace la propia gente. Eso es lo que leyó la Iglesia con la sociedad civil, y ahí estamos en un plan de perseverar en este campo. Bueno, viene un momento muy especial para la Grecia Católica, ya lo estamos viviendo con este Jueves Santo. ¿De qué manera la Iglesia en Tucumán encara este año, esta Semana Santa? A nosotros nos preocupa, y eso estamos en comunión con toda la Iglesia Nacional, dos temas que ha pedido el Epicopado, y por un lado es afrontar una realidad argentina social que necesita acciones concretas para ayudarnos a salir adelante. Nosotros lo estamos haciendo, en este caso, con los hermanos del sur y también con los nuestros, que es hacer efectiva una línea de acción que vaya a ayudar a los problemas sociales y espirituales. Pero hay un segundo aspecto que el Epicopado está pidiendo, que es el tema de la unidad. La unidad. La unidad. Sí, señor. Hay un... La fragmentación social se ha hecho fragmentación de personas, y la fragmentación de personas lleva a una división que hace que el problema social o cultural no termine de ser solucionado. ¿Por qué? Porque los intereses humanos, nuestros egoísmos personales, llevan a que estemos desunidos. Entonces, eso en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. No me refiero solo a los ámbitos dirigenciales, sino pasa en la escuela, pasa en la parroquia, pasa... En la familia. En la familia, exactamente. Hay un problema de desunión del alma, del espíritu. Estamos como propensos a la fragmentación o a la división, a la pelea. Y ya Bergoglio, siendo cardenal, decía, dice, se juntan dos argentinos y hay una interna. Sí. Decía eso. Hay que evitar eso. Dos argentinos. Y este momento es ideal, ¿no? Porque es un momento de recogimiento, de reflexión. Exactamente. Bueno, hoy la Iglesia celebra el mandamiento del amor. Aménselos unos a los otros como yo los he amado. Mañana la pasión refleja la pasión de Cristo, pero que se hace pasión con el hermano. Y el sábado la vigilia Pascual nos habla de la resurrección de Cristo, pero al mismo tiempo del compromiso de resucitar la sociedad. Creo que son tres días de reflexión y el concepto de unidad me parece que tiene que ir transversalmente. Un pueblo, una sociedad, una iglesia, una escuela, lo que fuese, no sale dividido. No, seguro que no. Entonces creo que es un mensaje que la Iglesia quiere dar, hacernos cargo de la patria y al mismo tiempo trabajar sobre la unidad. Una bendición, un mensaje final para la gente que nos está viendo. Tucumán tiene una gran riqueza en sus tucumanos. Creo que esto ha mostrado lo que ha pasado en el sur, la calidad del alma tucumana. También Tucumán tiene la enfermedad de la división. Creo que lo que hay que hacer es desarrollar las cualidades de los tucumanos en su solidaridad para ser un ejemplo de cohesión social y sacar adelante nuestra provincia. Si hemos sido capaces de hacer la independencia, podemos regenerar esto. Entonces creo, le pido al Señor, a la Virgen de la Merced, que bendiga a todos y a cada uno y de modo especial a los enfermos, a los que por ahí están postrados, están un poco desalentados, que no pierdan la esperanza de seguir luchando. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, Felices Pascuas a todos. Felices Pascuas. El Padre Marcelo Barrio Nuevo, en la mañana de la siguiente.